Gracias, presidenta. Señor ministro, la inversión educativa de nuestro país está muy por debajo de la media europea. Si lo medimos en términos del PIB, en los últimos años hemos pasado del 5 al 4,1%, muy lejos del 6,2% de la media europea. Dado que estará de acuerdo conmigo en que una educación de calidad necesita de una financiación sostenible, le pregunto qué compromiso presupuestario está dispuesto a asumir su gobierno para alcanzar un pacto educativo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Señora presidenta, buenos días, señorías. Señoría, en mi comparecencia el pasado 25 de octubre en la Comisión de Educación de esta Cámara sobre el estado del pacto social y político por la educación, afirmé entonces que el compromiso presupuestario estará en función de la ambición del contenido del pacto, es decir, de su contenido, duración y objetivos. En ello estoy. Muchas gracias. Señor Sánchez Serna. El problema, señor ministro, es que sus buenas intenciones contrastan y mucho con el programa de estabilidad que ustedes acaban de enviar a Bruselas y que compromete un gasto educativo de solo el 3,7% para 2020. Y la verdad es que, viendo estas previsiones, no se sabe si quedarse con sus buenos deseos, con sus buenas palabras o con las cifras de su colega, el señor Montoro. De lo que no cabe duda es que, desde la aplicación del artículo 135, la caída de la inversión educativa ha sido una constante, una constante que ha tenido consecuencias desastrosas en los centros educativos, sobre todo en los centros públicos. No referimos al deterioro de las infraestructuras, al aumento de los ratios por aula o a la supresión de programas de atención a la diversidad. Medidas, además, que lejos de ser excepcionales, como decían ustedes, se están consolidando con cada propuesta de presupuestos generales. Y es que, más allá del ahorro contable, este Gobierno ha aprovechado las restricciones presupuestarias para cambiar el modelo educativo. Ustedes, en efecto, aplican una privatización silenciosa, que no consiste en vender los colegios públicos, sino en vaciarlos de alumnado. Porque, con los recortes y con los presupuestos que defienden, erosionan la calidad de la pública y obligan a las familias a elegir la privada subvencionada. A ese chantaje ustedes lo suelen llamar libertad de elección. Pero, volviendo al tema, ¿de verdad usted piensa, señor ministro, que es posible un pacto con la comunidad educativa sin revertir los recortes, sin reforzar la red pública y con las previsiones presupuestarias que hace su colega, el señor Montoro? Porque, si piensa eso, quizá esté pecando de optimista. Y, si no lo piensa, quizá nos está haciendo perder el tiempo. Yo creo que usted es consciente de que un pacto educativo que quiera abordar los problemas estructurales de nuestro sistema educativo no es posible con estos niveles de inversión. Por tanto, yo le pediría que hable con su colega, con el señor Montoro, y frenen de una vez esta espiral de desinversión. Porque sin dinero, sin inversión, sin aumentar esos presupuestos, no se puede garantizar el derecho a una educación pública de calidad para todos y para todas. Gracias. Señor ministro, adelante. Señoría, la pregunta que usted me hace me obligaría a poner el carro delante de los bueyes. Es lógico que, si no sabemos en qué va a consistir el pacto, es muy difícil darle una cifra. Pero, mire, yo ya he dicho en esta Cámara, en varias ocasiones, pero lo repito hoy, que fijarse en el PIB como referencia del gasto educativo es un error. Porque el PIB no es un valor constante en el tiempo, sino que depende, como sabe usted, del ciclo económico. Y, dado que el mayor porcentaje del gasto educativo se efectúa en las comunidades autónomas, y existiendo diferencias tan significativas en el PIB de cada región, tendríamos comunidades autónomas con niveles distintos de gasto educativo. Sabe usted que, de los casi 48.000 millones de euros del presupuesto 2017 destinado a la educación, el 95% está en manos de las comunidades autónomas. Por tanto, la referencia correcta, señoría, debe ser el gasto anual por alumnos como porcentaje del PIB per cápita, donde España se sitúa en la media de los países de la OCDE. Dicho esto, señoría, yo ya he dicho, lo dije en el Senado en el mes de marzo, que creo que si llegamos a un pacto ambicioso y el Gobierno quiere un pacto ambicioso, habría que incorporar dos elementos. El primer elemento es el de establecer una mayoría supercualificada para su modificación, para que pudiera perpetuarse en el tiempo, porque creemos que la estabilidad es lo que nos exige la gente para un pacto educativo. Y, segundo, un pacto presupuestario, porque es evidente que la ambición de ese pacto educativo no puede depender del Gobierno que esté en cada momento al frente de la nación. Por tanto, yo me he comprometido, señoría, si hay un pacto educativo, e insisto, quiero que lo haya, me he comprometido también a que un elemento sea ese pacto presupuestario establecido a lo largo de los diferentes presupuestos. Y yo le pediría, señoría, que ustedes estuvieran de verdad sin ningún recelo en ese pacto educativo, porque el pacto es el pacto de todos, el pacto de la comunidad educativa, pero también de las distintas fuerzas parlamentarias. Y, por tanto, me gustaría que ustedes, sin recelo alguno, estuvieran de verdad en ese pacto educativo, porque creo que es lo que necesita España y creo que en estos momentos nos demanda la comunidad educativa. Muchas gracias.